He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Tried to keep my balance but I still fall But how'd I fall so hard Right into your arms Where, girl, wrapped inside your baby And it's so warm Yeah, yeah, yeah Love without a card Leave me trapped inside my own arms Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl But you gotta promise Prométeme, mommy Promise you'll hold me Touch me Love me Way past forever 9, 9, 9, 9, 10 ρέideme, journey Check out